Nos preguntan a través del grupo de la comunidad del divorciado y nos dicen, una pregunta de las raras, la familia de mi expareja o más bien mi expareja tienen en casa a una menor en régimen de acogida por los servicios sociales de 13-14 años, el caso es que en cada entrega o recogida de mis hijas siempre he preparado alguna sorpresa, en el balcón ponen a la menor a grabar vídeo descaradamente con el móvil, otras veces la mandan a buscar por las calles donde está aparcado nuestro coche para comprobar si hay alguien dentro, supongo que se puede grabar en la vía pública o al balcón a la menor para demostrar lo que están haciendo, no, utilizan a la menor para grabar de manera premeditada y si tú grabas a la menor mi expareja dice que va a llamar a la policía porque se está grabando a una menor, ¿cómo está el tema? ¿se puede denunciar esta situación? bueno, situaciones de agradecidos lo primero de todo por compartir este tipo de situaciones porque nos dan mucho, mucho juego, vamos a ver, lo primero de todo, entregas y recogidas, el principal foco tiene que estar puesto en los menores, te tiene que dar exactamente igual lo que estén haciendo y de la manera que lo estén haciendo y como si hay un equipo de grabación profesional hasta un helicóptero o cuatro drones sobrevolando y un notario recogiendo acta de lo que está ocurriendo, tú estás haciendo algo que sea ilegal o tu intención es provocar alguna situación que no quieres que quede reflejada, si tu idea principal es me da igual y genial que estén grabando porque así vamos a evitar que haya situaciones y por lo menos no voy a recibir insultos, mejor y hagan lo que quieran, ellos están confundiendo, están amparando el hecho de que por ley de protección de datos y ley de protección al honor, bueno pues no se pueden emitir o difundir imágenes de menores sin ningún tipo de medio de comunicación y sin consentimiento de los padres y evidentemente es una situación que requiere de autorización, pero es que tú aquí no estás grabando para difundir imágenes, una cuestión diferente sería que tú lo grabaras y como erróneamente hacen muchos padres y madres que viven esta situación de conflicto, se dedican a exponer en foros de internet o en grupos de internet y a difundir de manera pública en redes sociales grabaciones que han hecho de situaciones pues de entrega, recogidas, grabaciones de juicio, eso sí que es un error porque ahí sí que entrarías en vulneración con el derecho al honor y podrías recibir una demanda de vulneración de tu derecho al honor con indemnización de daños y perjuicios, entonces no es el caso, se están confundiendo en términos y como siempre, bueno pues el ruido agua lleva y entonces lo interpretamos como queremos, no es así, no es así, realmente tú grabas con una única garantía y la garantía que tú grabas es para evitar que el episodio de entrega o recogida, bueno pues si ocurren situaciones puedas verificarlas, ¿para qué? para aportarlas a un ambiente judicial, en un entorno judicial, tú no le estás dando difusión, tú estás poniendo a un juzgado, a un juez en un entorno protegido una situación concreta de lo que ha ocurrido y le estás dando las pruebas de decir evidentemente, claro que puedes grabar, no hay ningún inconveniente, además incluso invitamos en ese tipo de situaciones a ser descarados, sí que es verdad que cuando eres descarado la otra persona se lo toma mal, por eso nosotros somos partidarios de elementos de grabación, hay gafas, hay llaveros, hay infinidad de aparatitos, hay bolígrafos, hay de todo, infinidad de aparatitos de cámara que son grandes angulares, graban vídeo, graban audio, graban en color y que tienen una calidad extraordinaria y que te permiten dejar prueba de lo que estás viviendo, de lo que está ocurriendo, no con el ánimo de que tú vayas teniendo que publicar esos contenidos, archivándolos, ¿para qué? porque si hoy en esa concreta recogida, entrega o visita ocurre pues una amenaza, ocurren insultos, te agreden, ocurren situaciones desagradables como nos compartían, que hemos tenido también el placer de tener una sesión individualizada, una sesión de claridad con este padre que nos preguntaba y viven situaciones realmente demoledoras, de recibir todo tipo de incriminaciones de un montón de familiares insultando, gritando, amedrentando, bueno tú estás dando fe de lo que estás viviendo, ¿para qué? para exponerlo en un juzgado, entonces no estás vulnerando ni estás cometiendo ningún acto ilegal, tú estás grabando un acto en el que estás participando y estás dejando prueba de lo que estás viviendo, ¿para qué? para demostrar que tú no has cometido ningún acto ilícito que merezca reproche penal, ¿qué significa? que tú no estás haciendo nada de lo que te puedan después recriminar o te puedan pretender inculpar, ¿para qué? con la finalidad de protegerte, y eso es completamente lícito, ilegal, igual que llevar un testigo, igual que grabar en audio o grabar en vídeo, ¿por qué recomendamos grabar en vídeo? ¿por qué? porque se van a ver pues todo tipo de gestos y de situaciones, sobre todo que tú te alejas, que no buscas ese enfrentamiento, que no lo estás provocando, que tú eres ajeno a ese tipo de situación, por eso es bueno si podemos ir con testigo y podemos ir con grabación en audio y vídeo, ¿por qué? porque le vamos a dar la amplitud completa, con lo que en este caso, respondiendo a la pregunta que nos indicaba, no tienes por qué tener ningún miedo, o sea, graba para salvaguardar tu situación, sobre todo para salvaguardar tu integridad física y tu integridad psíquica, de que no se convierta en un auténtico infierno, ¿para qué? para poder poner punto y final y se les caiga la cara de vergüenza cuando tú en el juzgado presentes este tipo de situaciones y puedas realmente indicar, señoría, y esto es lo que yo tengo que sufrir a diario o las veces que quiero recoger a mis hijas, y es lo que sufren mis hijas, principalmente y prioritariamente, lo que hay que ponerlo es en el foco de manifiesto, no de lo que está haciendo la otra parte, sino de, mire lo que están teniendo que vivir mis hijas, cada vez que hacemos una entrega y una recogida, si tú te centras prioritariamente en que tus hijas estén bien, en sonreírlas, en abrazarlas, en focalizarte, abstrayéndote por completo del entorno que te rodea, y por mucho que te indican, a ti te da exactamente lo mismo, te aseguro que se van a cansar de hacerlo, ¿por qué? porque en la mayoría de las ocasiones se alimentan de que tú entras en el juego, de que tú entras en la provocación, como muy bien os decías en la pregunta, ¿puedo denunciarlo? cada vez que tú presentas una denuncia, estás alimentando y ellos se sienten fuertes porque ven que realmente te es molesto, no hay mayor ataque que la indiferencia, ¿por qué? porque cuando a ti al final te da igual lo que puedan estar haciendo las otras personas y tú tomas tus garantías, tú ya darás los pasos que tengas que dar, pero sin agitación, simplemente desde la calma, desde evitar este tipo de situaciones para los menores, y principalmente para disponer de las pruebas adecuadas que tú puedas aportarlas en el procedimiento judicial y puedas demostrar lo que se está viviendo, que al final caer la cara de vergüenza de lo insensato y lo inhumanos que en muchas ocasiones nos llegamos a convertir y de las situaciones que hacemos vivir a nuestros hijos sin ser realmente conscientes, porque te aseguro que cuando con el paso del tiempo se reviven estas situaciones, te avergüenzas en muchas ocasiones, y lo digo por experiencia personal, de situaciones que has hecho pasar a tus hijos. Así que nada, una vez más, agradecidos de que compartáis estos contenidos, os invitamos a que sigáis trasladando a través del grupo, a través del formulario que es completamente anónimo, o de los medios que queráis hacernos llegar, esas cuestiones que hoy estáis viviendo para que nos permitáis haceros estos contenidos y que os hagan esas reflexiones que seguramente os van a ayudar a evitar muchas más situaciones de conflicto. Muchas gracias.